Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona acaba de cerrar una de las mejores operaciones de los últimos cinco años. Estoy hablando de dos jugadores que ocupan una de las posiciones más importantes del fútbol moderno. La posición del lateral. Como ya sabemos, el lateral derecho titular del Barcelona va a seguir siendo, salvo sorpresa, Nelson Semedo. Pero el segundo lateral derecho ya no va a ser Sergio Roberto. El joven canterano Sergio Roberto pasará a ser un centrocampista más. Y con total seguridad, el nuevo segundo lateral derecho va a ser el joven estadounidense del Ajax, Dest. Que va a ser uno de los fichajes, o uno de los nuevos fichajes del Barcelona para la próxima temporada. El lateral izquierdo del Barcelona va a seguir siendo, como no, Jordi Alba, pero aquí viene la sorpresa. Johnny Orfilpo no va a seguir siendo segundo lateral izquierdo del Barça. Con total seguridad lo van a alargar, lo van a vender. Y el segundo lateral izquierdo del Barça va a ser el nuevo fichaje. Está prácticamente hecho. Se trata del joven senegalés internacional sub-20 que juega en Francia, Sulaimane. Es el nuevo fichaje del Barcelona. Es un lateral con mucha proyección, muy rápido, tiene desborde, es un jugador muy completo. Y solo tiene 21 años. Entonces el Barcelona ya por fin parece que ha hecho una muy buena gestión fichando a estos dos laterales. El primero, Dest, suplente de Nelson Semedo. Y el segundo, Sulaimane, suplente de Jordi Alba. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.